Y ya saben cracks si quieren un regalito sea una máscara calavera sea una mochila una tabla dejen su buen likeazo y en los comentarios dejen su ide diciendo cual es el regalo que quieren así para que yo los agregue y les estén mandando el regalito una vez me acepten cracks. Muchas gracias a los que dejan su likeazo y a los que no a tomar por culo pero gracias a todos de corazón y activen la campanita para que le llegue las notificaciones cuando estemos en directo regalando diamantes cracks suerte pa' todos y gracias y los dejo con el video. Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal cracks les traigo anticipado lo que va a ser la nueva incubadora que yo creo que va a ser y obviamente va a salir más tarde en la noche Pero les traigo el adelanto para que estén recargando diamantes para que vayan a limpiar vidrios para brisas en las esquinas para que vayan a hacer el mandado a sus tíos para que se junten diamantes porque la verdad esta incubadora está mega épica cracks mega recontra épica la verdad deja tu like si crees que la incubadora está re chetadísima la verdad Ojalá que no esté tan cara pero esté así de buena la verdad les juro que me he quedado what the fuck al ver esta incubadora y sé que voy a gastarme y unos cuantos diamantitos porque desde la skin más básica hasta la más cara están super chetadas cracks La verdad sea de hombre o de mujer si esta vez Garena se ha pasado dándonos estos trajes tan chidoris Como les digo les dejo con el video cracks y activen la campanita porque el otro día ya hicimos directo no tuvimos mucha gente y estuvimos regalando enviando regalitos Y vamos a estar sorteando tarjetas semanales también diamantitos nada de tarjetas google play de mentiras sino todo real por pago store Y los dejo con el video cracks suerte para todos y gracias ¡Gracias!